Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día en un curso vi que podía activar la cuenta de Microsoft. Digo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Dice que hay que meterse en Seneca. Que vaya a haber cosas de Seneca. Y hay que meterse en... En utilidades, cuentas corporativas. Vamos a esperar un poquito. Que no se vea mucho. Voy a buscar. Cuentas corporativas, configuración de usuario. Vale. Esperamos un poquito y... Cuenta Office 365, solicitar la activación de la cuenta. Vale. Ya está. Oh, que rápido y que bonito. Bueno, pues... Voy a intentar meterme. Iniciamos sesión en office.com. Y voy a intentar entrar. A ver. Iniciar sesión. La cuenta es... JNAMIA.M.DUCAN.OS. La contraseña es la misma que la de... Que la de Seneca. Anda, mira que bien. A ver qué información me pide. La meto y ya está. Es al mismo, ¿no? Venga. Ah, que no se usa esto. Voy a usar el BGM y a ver si me dejo. El código. Vamos a meter 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 el código. Vamos a ver, aquí está el código, esto no le da el código, vamos a ver, correcto, vamos a ver, muy bien, pues sí, la quiero mantener iniciada, así no tengo que meterla tantas veces, y ya está, le damos la bienvenida, oh qué bien, muy bien, muy bien, bueno, vamos a ver, no quiero tutorial ahora mismo, quiero saber, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Word, No, está bien, Exchange, Force, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, herramienta de nación digital, qué interesante, bueno, pues ya está, ya lo hemos hecho, ahora veremos qué podemos hacer con ella.